Hola que tal ahorita estamos en el mercado de Tabacundo hemos venido para probar las comidas y también para indicarles a ustedes que productos y que servicios ofrecen aquí entonces bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs ahora ya estamos dentro del mercado vamos a darnos una vuelta para que ustedes puedan ver que tantos productos hay aquí pero también vamos a ir al patio de comidas y vamos a probar todo lo que se pueda para que ustedes puedan ver que comidas pueden venir a comer aquí en Tabacundo en el mercado municipal la verdad ya es algún tiempo que no he venido aquí al mercado de Tabacundo antes salía venir con mis tías para hacer las compras pero bueno ya últimamente por motivos de estudio y muchas cosas más ya no he podido entrar aquí está muy cambiado para lo que yo recuerdo pero está muy bonito hay nuevas cosas hay nuevos productos y pues bueno sigamos dándonos una vuelta por aquí por el mercado de Tabacundo bueno ya llegamos al patio de comidas como ustedes pueden ver atrás hay algunos puestos pero también hay algunos puestos que están cerrados tal vez es por la hora creo que es muy de mañana tal vez a la hora del almuerzo y haya más puestos abiertos y más gente también hay algunos platos la verdad no sé qué pedirme pero me decidí por una corvina frita y también vamos a probar una guatita y aquí mi amigo Chris se va a probar un seco de pollo no sé si se va a comer dos pero bueno vamos a empezar a probar las comidas de aquí en el mercado de Tabacundo están muy ricas las corvinas fritas les voy a poner un poquito de limón buenísimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay de varios sabores como pueden ver aquí atrás Yo me voy a pedir uno completo Que viene casi de todo Viene naranja, viene zanahoria, viene ponimalta También viene alfalfa Y pues bueno vamos a probar Y vamos a ver que tal están los juguitos Aquí en el mercado de Tabacón Bueno ya tenemos aquí nuestro juguito completo Como les dije viene casi de todo Vamos a probar Vamos a ver que tal está Está bien rico Buenísimo Me encantó este jugo Bueno entonces disfrutamos muchísimo De las comidas de aquí en el mercado La verdad estaban muy ricas No nos pudimos pedir algunos platos más Porque algunos locales estaban cerrados Pero me imagino que para la hora del almuerzo Ya van a estar abiertos Así que les recomiendo mucho que vengan al mercado de Tabacundo Muy rica la comida Aquí atrás es la sección de frutas También de verduras Y por el lado de allá es el patio de comidas Vamos a darnos una vuelta Viendo que tantos productos hay aquí Y por el lado de allá es la sección de frutas La verdad es que es un mercado un poco pequeño Pero tiene de todo Así que si ustedes necesitan alguna cosa para su almuerzo Para su merienda Para lo que sea Pueden venir tranquilamente Y comprar aquí en el mercado de Tabacundo Cuentan con todas las medidas de bioseguridad Así que no se preocupen de eso Siempre utilicen la mascarilla Y pues bueno Hasta aquí ha sido nuestro video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube También de darle like Y pues nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!